En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús, comenzaron a decir, ¿Es verdaderamente el profeta? Otros animaban, ¿Ese es el Mesías? Otros en cambio decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una diversa división por causa de Jesús. Algunos que querían apoderarse de Él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los pariseros. Y estos le dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos le respondieron, ¿Nadie ha hablado nunca como este hombre? Los pariseros le han replicado. ¿Acaso también ustedes se han dejado embabucar por Él? ¿Acaso han creído en Él, alguno de los jefes o de los pariseros? La chusma, esa, que no entiende la ley, está maldita. ¿Nicodemo? Aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era pariseo de mi hijo. ¿Acaso no está ahí condena a un hombre sin oído primero y sin averiguar lo que Él ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra de Dios. Nadie ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, la gente que decía una cosa, se tenía que ver de acuerdo a los diez mandamientos. Y en el Antiguo Testamento decía, ojo por algo, ¿qué? Y Jesús dice, cuando alguien te ofenda, reza por Él. Cuando alguien te haga mal, intercede por Él. Esa es otra forma de pensar, otra forma de amar, otra forma de analizar la realidad, otra forma de contemplar las cosas. Y por eso nadie ha hablado como Jesús. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que no hay que ir de acuerdo a las cosas de la norma, sino hay que ir de acuerdo al Espíritu. Que nos trae a nosotros una vida nueva. Y entonces Jesús nos va a ayudar a entender una cosa, que el rezar por las personas es uno de los trabajos fundamentales nuestros. Por eso dice San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Pero a veces nosotros nos apresuramos cuando queremos las cosas rapiditas, ahorita como cuando tú quieres la comida. Tú estás haciendo otra cosa, viendo la televisión y alguien está trabajando ya por ti. ¿Quién? ¿El aparato que decimos? Un macroboy. Un macroboy. ¿Ya nosotros dejamos que las cosas caminen de otra manera? Dice nuestro Dios, no. Para cocinar como buen chef, yo quiero ayudarles a ustedes, que el nuevo alimento que han agarrado del cielo es para que tengan ustedes vida. El que coma mi carne, llueve mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo transformaré en fuente de vida para aquí y para el cielo. Por eso mi vida es fuente de pan. Y ese pan es trascendencia, esa divinización, esa transformación, esa unión en comunión, alegría, paz, satisfacción. Por eso nuestro Señor Jesucristo nunca ha enabrado como Él. ¿Por qué? Porque le ayuda a descubrir que el hombre entre más comete errores, tiene más posibilidades para entender la misericordia de Dios. Nos lo dice en San Faustina, para que no se nos recuerde, para que no se nos olvide, y en especial en Conchita Cabrera Camila. Y nos dice a nosotros eso, el Dios que ustedes tienen, es un Dios que no lleva cuentas. Porque estamos nosotros siempre, ¿cuánto le dicen? Para que te tocan. Estamos desmoronados que se muere el papá, ¿para qué? Para que le damos, dice el Señor, la herencia que ustedes tienen es el cielo que empieza desde la tierra. Pero necesita que hacer lo que le agrada al Padre. No llevar cuentas de las miserias de los demás, porque a veces andas muy fuera. Dice en San Agustín, por fuera te buscabas, Señor, y me di cuenta que estabas dentro de mí. Nadie ha hablado como Jesús, porque Jesús habla de adentro, no de afuera. Y dice, por eso dice Jesús, no piensen como los demás, piensan como tú, que estás diseñando a pensar. Piensa como un hijo. Piensa como una persona que tienes todo para poder ser feliz. Y es la grande bendición de Jesús que nos va a ayudar a descubrir, que Él viene a darle una nueva sintonía a las cosas. Por eso en momentos de terminar, hoy estamos muy acostumbrados, y sus hijos cada día más. Dejo una y agarra otra. Así como la tarjeta de crédito, hoy tengo crédito, hoy mañana tengo en otra. Me voy a bancarrota. Y por eso hoy te dicen, ya no creen en quién, en el matrimonio. Por eso Jesús les dice a los paliseos, y les dice, matrimonio servicio para que tú seas feliz con alguien semejante a ti. Que Dios la creó para que tú seas un alma gemela con ella. Por eso no hay muchos amores, hay solamente uno. ¿Por qué? Porque desde que Dios te creó, te creó con una vocación. Y esa vocación, tú la tienes que descubrir. No te la tienen que decir. La tienes que descubrir. Y muchos de nosotros pensamos que nomás hay una sola vocación, casarse. Dice el Señor, no hay tres más que darte su dinero. Es un don. Ya decimos nosotros a nuestro pueblo, a esa se le fue el tren. ¿Está qué? Cotorra. Dice, ¿a cuál cotorra? ¿Me canto? No, hombre, yo canto una canción que yo no necesito de nadie. Ando bien feliz en mi casa. Ya canto con las flores y canto con las plantas y canto con todo el mundo. A veces canta lo más. Cuando sale el pulito. Y ahí se te tiene que empezar a pensar. Entonces, aparte, dice, hay otra vocación en ser religioso. Y el ser sacerdote. Ahorita la cultura que tenemos, nosotros decimos que el ser sacerdote no nos lleva a ningún lado. ¿Qué es la peor vocación? Y dice nuestro Dios, no te vayas a equivocar. Porque el te dio la bendición es mi padre. No es la cultura que llevas. No es la sociedad, no es el sistema político, económico, social que te está manejando. ¿Tú no viniste a este país a tener dinero? ¿Tú viniste a qué, a este país, a qué? ¿A qué viniste a este país? A tener chiquillos, padre. No, tú viniste a este país a ser feliz. Tú viniste a este país a entender que había otro lugar más hermoso donde tú naciste. Y así como viniste a este país, dice el padre de los cielos, así como saqué a Egipto, es decir, a los israelitas de Egipto, te saqué de la esclavitud y te traje a ese país que es el canal de Galilea. Ese es el lenguaje de Dios, que no solamente quiere que estemos aquí, sino que también regresemos de donde Él es. Y por eso le dice Jesús, yo vengo a decirles a ustedes unas cosas. Ayudarles a descubrir que entre ustedes hay una capacidad de amar que todavía no han explorado. Y la necesitan que poner en práctica siempre. Y nos dice el Salmo 19, todos los días sin que pronuncie una voz, sin que le hace una palabra, sin que le diga nada, de la noche al día le comunique el mensaje, sin que nada el hombre tenga que hacer. Solamente disfrutar la creación. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo para tener el aire fresco? Al contrario, ¿qué hacemos nosotros para contaminarlo? Y muchos cánceres y problemas que tenemos sociales, actuales, familiares, fisiológicos, emocionales, depresión, falta de depresión, tranquilidad, calma, paz. Es porque estamos contaminando el sistema. Nosotros no tenemos ese lenguaje. ¿Qué creen que Jesús se pasara? El lenguaje de Él es quedarse afuera. Y nos dicen en ese tiempo de cuaresma, el lenguaje de mi Padre es que me dejé ya por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. ¿Qué decimos ahorita nosotros de las personas que están queriendo pasar aquí? Que la regresen ¿a dónde? A su país. Y dicen, ¿y cuál país? Si mi país es este también. Y algunos de nosotros decimos que la regresen, porque se va a acabar el trabajo de Veneza. El trabajo no se acaba. Lo que están acabando son las personas. Lo que está acabando es la capacidad de compartir, la capacidad de ofrecer, la capacidad de unificarte. Porque cuando llegas a todo este país, ¿qué traigues? Nomás la pura bendición de Dios. Y llegas a tu patrón y le dices al Señor de la misericordia, a la Virgen de Guadalupe, bendice mi madre y que me vaya aquí. Y ahorita después de 20 años, 30 años o 40, 50 años que tienes, dice, no solamente me bendigo, tengo a alguien que dé la vida por mí. Y tengo a alguien que me da la sintonía de poder vivir mejor. ¿Y qué decimos ahorita nosotros? Queremos pensar como el antiguo. Yo les digo a veces a la gente, ustedes quieren vivir en Estados Unidos pero gastando como pesos, pero ganando dólares. Dice nuestro Dios, enséñate a ver el nuevo lenguaje de ese país para que puedas entender la situación de tus hijos. ¿Cuántos de nosotros perdemos tanto tiempo en la televisión de no aprender el idioma? Y nos quedamos nosotros de ver las películas, las mismas situaciones, del chat, desde hace que, desde que estamos nosotros 10 años, 9 años. Y dice el Señor, cambia tu lenguaje para que entiendas a tus hijos. Por eso Jesús, ¿por qué creen que desde recién nacidos se los llevaron a dónde? ¿A dónde fue Jesús recién nacido? ¿A dónde fue? A Egipto. Y habló Jesús el lenguaje jimiciano. Lo entendió. Y luego después de Egipto se fue a Galilea. Y de Galilea se fue a Samaria, y de Samaria se fue a Jerusalén, y de Jerusalén se fue a los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Jesús nos invita a entender que el lenguaje nuevo de Dios, la nueva palabra que viene a traer es, está conduciendo a mayor profundidad, y a mayor intimidad, el misterio de la felicidad, que se va construyendo momento a momento. No está hecho nada, se está construyendo. ¿Y qué decimos nosotros? Tú eres igual que mí, nunca vas a cambiar. No, estás cambiando. Esa es la belleza, por eso Jesús cuando resucite, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, ¿Tú lo sabes? Le dice, quiero que me lo digas. ¿Qué le pregunta a usted cuando le dice a su viejo, oye viejo, me sigue esa mano? Y que él me dice, tú lo sabes. Nada más con los puros ojos. ¿Pero qué le dicen a ustedes? Dímelo. Para que te comprometas. Por eso le estoy preguntando. ¿Y qué dice el viejo? Ahí está pues el cheque. Entonces dice la señora, no, el cheque ya lo tengo seguro. Yo necesito que tú me digas, que me reafirmes que yo estoy a tu lado, que quiero estar para ti, y tú para mí. ¿Por qué creen que Jesús le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, le toca el alma a Jesús. Y Jesús le toca el alma a Jesús. Y le dice a Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Dice, yo no te estoy preguntando que si me quieres. ¿Te estoy preguntando qué? Que si me amas. Porque si me amas, vas a perdonar como yo te perdono a ti. Y te vuelvo a confiar lo que es mi amor. ¿Cuántas veces lo traes, no, Pedro? Tres significa, hermano, la plenitud del perdón continuamente que Jesús le hizo a Pedro, que continuamente Pedro no entendía. Ejemplo, cuando Jesús se aparece por primera vez en el mar de Galilea, que estaba la barca por hundirse, Jesús va al camino y de repente le dice, Señor, no te vayas, ven con nosotros y ayúdanos. Dice, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. ¿Y qué? Se empieza entonces a meterle más y más adentro y dice el Señor, ¿por qué con desconfías en mi palabra? Agarra y yo levanta y dice, levántate y cree. Hay dos movimientos, hermanos, que viene a traer nuestro Señor en la vida de la fe. Es una cosa creer y confiar. Son unas cosas muy distintas. Ahorita se nos está perdiendo el confiar. Yo creo que el gobierno va a mantener, pero yo no confío en el gobierno. Yo quedo a mal, usted me va a dar la venta, pero yo no confío en que yo tenga la venta por ser. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo nomás para mí. Dice el Señor, no. Aquí se trata de tener los dos movimientos. Si crees, confía. Por eso Jesús le voy a preguntar a Pedro, ¿Pedro, me amas? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Dice, apacienta a mis corderos. Apacienta a mis ovejas. Y luego le toque a nadie más adentro y le dice, Pedro, verdaderamente estás convencido de que puedes dar la vida por mí. Dice, Señor, tú sabes que puedo pelear. Y dice Jesús, eso es lo que quiero. Que te hagas sumar con mis hermanos. Que te hagas consciente. Que te hagas sensible, sencillo, humilde, transparente. Que toques tu monos, tu tierra. Es decir, que eres un ser que estás perfeccionando de momento a momento. Por eso yo les digo a veces a las señoras, cuando a su viejo tengo un error, díganle a él, así te amo. Y verán la referencia. Es como si le pusieran un reddur para que se levante. Y es lo que están tomando ahorita muchísima gente y no se dan cuenta que el reddur ahorita es como una bomba nuclear. De tanto que vayas a tomar, te está destruyendo tu sistema. Es peor el amor de ustedes cuando le dicen a su viejo viejo, mira, así como eres, así que quiero. Aunque no te laven la boca, ya tengo un beso. Háganlo, porque cuando ustedes andaban de boca y la boca se lavarían. No había ahorita tantas cosas como ella brinda. ¿Por qué? Porque cuando era el amor, aún hasta los manos sonores eran sagrosos. Los manos sonores se mantenían. Es decir, anteriormente no se bañaba tan seguido la gente. Pregúntenle a sus abuelos cada vez que se bañaba cada mes. Y la Pascua a veces hay gente que se bañaba hasta después de la cuaresma, a la hora de la Pascua. ¿Sí? Por el agua. Porque no había tanta. No había los baños que hay ahorita. ¿Sabes dónde se bañaban en el arroyo? Mucha gente se bañaba en el arroyo. El agua está bien pesca, ¿verdad? Está peor que la que se pesca hay aquí. No me encanta ir a salir a caminar que a veces el agua es tan grueso. Si estoy hasta calentita. Bueno, los arroyos anteriormente estaba helada, pero helada. Yo les digo a las mujeres ¿para qué se ponen y se van y van a gastar dinero sin necesidad? No se pongan tanto maquillaje o no. Quieren respirarse la cara, lávense la agua, lávense la cara con agua fría para que vean se les estima todo. Quieren respirarse el agua fresca, el agua fría es la mejor. Y no necesitas más que el agua fresca porque el agua caliente lo que hace que los pocos ¿qué pasa? Te cierran entonces lo que necesitas es abrir para que estés fresco y nuestro Dios se va regalando esa frescura por eso dice el que tome mi agua tendrá una vida nueva por eso le dice a la samaritana si tú supieras quién te pide de beber tú le pedirías a él que te dé la pide beber porque yo vengo a decirte a ti que yo no me quedo en tu miseria yo me quedo en el amor que mi padre te dice a pesar de tu error tú puedes cambiar tú puedes ser mejor tú puedes ser una persona sana ¿por qué creen que le pasó a Pedro y le pasó a Pablo? la sabiduría y la palabra que viene a traer Jesús es que no se queda y no celebra la miseria y ese es el error nuestro nosotros nos quedamos en la muerte del otro fíjense lo que hacemos cuando vamos a las fiestas nomás esto nos va a dar esto te dio una buena música te dio un cambio te invitó ya te pagó la comida estás en un buen lugar y tú dices nomás esto ah pero cuando te vas a ir oye no me das para comer para llevar para los demás ¿cómo que no? si no te gustó y me vas a pedir más comida para llevar y nuestro Dios te va a regalar la bendición a ti y a mí le ayudamos a entender lo que Jesús le dice a Tomás creí en lo que te dice y confía pero ¿qué decimos hasta ver que no te toque? como ahorita están haciendo nuestros hijos quiero tocarla quiero hacerla mía la toca por todos los lados y después dice ya no la quiero y nuestro Dios anteriormente preguntan a sus abuelos si tocaban a sus mamás o abuelas solamente ellos nomás con un portillito la decían ¿cómo estás? ¿bien y tú? ahí nos vemos ahí nos vemos mañana y los amores ahorita tienen 60, 50 años y los matrimonios son los ¿por qué? porque no se trata de tocar se trata de creer y confiar y eso que nos está faltando ahorita Jesús la sanitaria que viene a traer es ayudarnos a levantar el alma con el Centro Padre Pérez de Jesús poner los pies bien puestos en la tierra y levantar el alma al cielo y desde el cielo entonces la mirada a recibir del cielo la fortaleza y desde ahí entonces preguntamos ¿qué debo de hacer hoy? no te preocupes por el mañana que si vas a tener dinero porque te están diciendo las diferentes problemáticas políticas ¿cuánta gente no perdió un montón de dinero por los cambios políticos que hubo? y va a seguir perdiendo dice nuestro Dios no se trata de tener cosas se trata de tener personas fíjense anteriormente nosotros practicamos la propiedad en nuestros pueblos llegamos yo me acuerdo cuando mi mamá estaba en mi pueblo donde soy de como mató mucho cano la vida de Zaguayo llegaban ese tiempo y hacía una comida la comida de nosotros la llevaba la viejita con la de enfrente doña José y doña José nos mandaba una capilota y luego la llevamos con cuña y nos daban unos nopales y caritas y luego la llevamos con mi tía verdita y nos daban la cajita y luego la llevamos con todo el mundo y de repente tenías un montón de comida antes de que vinieramos a este país ya había el confe ya habíamos nosotros celebrado así en este tiempo de pares y era gratis tenías un montón de comida pero ahorita pero ahorita yo les pregunto ustedes comparte que le dicen a su viejo hijo paga y yo me quedo con la iglesia y ahorita dicen nuestros hijos tú pagas lo tuyo y yo pago lo tuyo no hay comunión como había antes dice Jesús yo vengo a decirles a ustedes que aquí lo que se trata es servir y servir es tomar condiciones nuevas para ayudar al otro que es importante como tú para Dios y Dios para ti el que quiera ser el primero que ustedes creen como primera conclusión sus hijos darán vida por ustedes los cuidarán mañana a ustedes como tú cuidas a tu mamá o a tu abuelita tú crees que vamos a tener unos sistemas que tenemos actualmente actualmente nuestros hijos ellos ya no quieren tener hijos porque no quieren en la vida Jesucristo le dice a la humanidad la muerte ya no existe para mí porque yo la destruyo por eso que creen que significa para nosotros paz la vida la paz esté con ustedes dice Jesús donde quiera que vayan les quiero esto esta es la introducción de mi vida nueva vayanse y ligan a la humanidad que esté en paz que significa la vida dice Jesús cuando resucita la paz esté que con ustedes la paz les dejo y paz les doy es decir les voy a dar la vida aquí en la tierra en lo humano y también en lo divino ustedes están llamados a vivir en la vida porque entre más mueres a ti mismo dice Jesús más mueres que dicen nuestros hijos yo quiero ser el primero el mediano el último y el único ese santo señor Romero se tendrá la introducción dice ustedes celebren cada día como si fuera el único día como si fuera el último como si fuera el primer pero celebrelo con todo todo lo que tienes que hacer así y si le hiciste mal tú dices a la visión señor lo que tenía que hacer en San Pablo no lo hice y lo que debía de hacer lo pospuse dice pero si tú tienes un momento al final de tu día para reconciliarte con Dios y es como si poneras otra vez a limpiar tu corazón tu ser tu mente tu alma y Dios te da la paz pero necesitas que reconciliar venga yo les digo a los esposos a la segunda conclusión antes de irse a dormir dense la bendición después de que se han hecho lo que se han hecho saben para qué para que descanses tú y dejes descansar porque si no descanse uno ni descansa el otro cuando uno se ve en paz hermanos es como cuando va bajando un camión de esos en una bajada y le ponen el motor el freno del motor no me se suene sabroso no se les ha tocado ustedes cuando una gente está bien tranquila en su casa no hombre ustedes recién casados no me su señora los gozaba ahí cuando vean un viejo como lo tengo feliz que sentían las bajadas así los ronquidos y que hacían ustedes lo disfrutaban porque porque el hecho de oír a su señor que estaba descansando ustedes descansaban pero ahorita se mueve uno y que traes o te sientas o te regresas o déjenme en paz porque porque no están en paz si ustedes se reconciliaran entendían que no son enemigos son amigos por eso Jesús le dice a aquel hombre dice señor donde tienes dice el hijo del hombre no tiene donde reclamar la cabeza pero si quieres seguirme ven y sigan pero vas a estar donde yo esté y como esté yo por eso dice conchita que ahora te admira no cuando yo sino cuando tú no las horas que yo sino las horas que tú no cuando yo quieras sino como tú quieras no como me place sino como te place y es aquí donde viene la bendición Jesús le dice a la humanidad mi padre quiere lo mejor para ti porque no eres generoso aquel que se le da cinco talentos le puede dar más pero que dicen dame esos cinco y esos más no dice el señor ponlos a practicar y te los doy esos más y más ustedes cuando llegaron aquí gracias a Dios creyeron eso yo les digo ahorita a sus hijos si no te pones a estudiar no vas a llegar a tener lo que tus papás tienen una capacidad migrante donde tú estás buscando y empujar a lo punto de esta dignidad yo cuando llegué a este país venía a los 18 años venía pues seis meses porque me quería casar mi papá me dijo ¿te quieres casar? le dije sí le dije oye ¿sabes tú el que se casa qué? le dije no pues es que la casa visita mi casa dice esa es tu casa ¿sabes de quién es la casa? de tu madre así es que si usted se quiere casar compre su casa y antes de que se case por favor compre tu casa porque no le he dado un consejero y me puse a pensar ¿qué tengo que hacer? me voy al norte y reña no viene a trabajar acá por la estuve trabajando en la cereza después de la cereza me bajé a me desvió la lengua sigue trabajé el durazo después de llevar el cine me fui a Santa Rosa a trabajar la pera después de Santa Rosa me fui a Modesto a trabajar la uva y luego después de que se terminó la uva me fui a restaurante a hacer lavavos platos y después de lavavos platos me fui a Los Ángeles a ser chofer y allí es donde me encontré con Dios y yo le decía al señor señor yo me quiero casar dice qué bueno pero yo te voy a invitar a que te casas a hacer una mujer el matrimonio es bellísimo no para ti y dice las cosas el Dios nos va a ayudar a entender una cosa es buscar ya en el discurso que les digo como si no la conclusión ayúdenle a sus hijos a pensar pero quiten los aparatos un poco aunque se miente la madre de todas maneras de la plena cuando pierden fíjense ahorita como hacen los chiquillos están bien enojados con sus aparatos mejor quítale el aparato y dile mira te vas a lavar esto y esto y aquí y el otro y aquí y allá y me da la diferencia yo les digo ahorita a los niños si tú trabajas y ese es tu trabajo primero en el estudio lo primero que tienes que hacer cuando llegues de la escuela ponte a hacer tu tarea dos horas la puedes hacer vas a tener de las cuatro de la tarde a las seis de las seis a las diez y otras un montón de tiempo para poder poder hacer una cosa si tú le ayudas a tu mamá diario vas a tener tres horas todavía más para hacer las cosas personales pero si tú usas el procrastination como dice uno no vas a hacer eso ni nada de todas maneras sus hijos están enojados puedes decir que aquí tenemos esos ojos que está deprimido ustedes en su pueblo estaban deprimidos esas palabras nosotros ni las usábamos por eso Jesús ni la usa cuando está en la cruz la depresión de Jesús que era sido terrible y el abandono exagragante y todos nosotros ahorita estamos deprimidos lo que nos hace falta es agarrar más tiempo de lo que perdemos para nos traerlo fíjense lo que hacemos nosotros cuando estamos en el pueblo nosotros desde chiquitos te agarraban y te decían llévese estas cosas los desperdicios a los cuerpos y luego tenías tiempo tu apanda en el en el campo váyase a llevarle de comer cuántas horas teníamos nosotros de durar media hora y llevarles de comer el ejercicio ya no hiciste ahorita nosotros usamos el carro más cerquita para estar y el estacionamiento que buscamos ¿qué? para estar más cerquita de donde para no caminar y luego de repente señor ¿por qué me castigas? dice ¿por qué? ¿te castigas demasiado? desde el carro una media milla lejos para que hagas ejercicio de perdida porque tus problemas que traes fisiológicos emocionales es porque no haces ejercicio y eso es lo que está ahorita pasando con nuestros hijos nuestros hijos no hacen ejercicio están haciendo ejercicio mental por eso se están cansando demasiado la computadora lo que hace es exprimen la energía porque es radiación continua ¿por qué crees que tenemos tantos cánceres por eso? es muchísima radiación ¿cuándo se escuchaba hacer cáncer en su cuerpo? muy rara la gente que tenía cáncer y ahorita estamos en un mundo donde hay muchísima radiación con nosotros en la casa la podemos eliminar ¿saben qué hacemos nosotros con los sacerdotes? después de que trabajamos todo el día tenemos que llegar a hacer nuestras adoraciones y tenemos que lavar y el fin de semana cocinar hay momentos determinados que necesitas que ayuden a tu hijo a entender que no es solamente la comida rápida sino la comida que sale como se había dado ¿saben dónde está el sazón? termino con eso está en el corazón pero ¿dónde estamos de para nosotros? anteriormente la madre no usaba ahorita las recetas que usaba ¿saben cuál era la receta de ella? el dedo metí el dedo y le daba otras vueltas y vueltas y vueltas y le daba 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 empezando el sazón en la saliva ya la madre comunicaba el amor a su hijo por eso dice que el amor entra ¿por dónde? por la boca el amor entra por la comida ¿y qué hacía la madre? metía el dedo y ahorita nosotros pues un chiquillo después de la mañana yo no quiero anteriormente decíamos fíjense cuando decíamos un mole el primer día era sabroso pero el segundo día era mejor en especial el mole que no llamaría porque decían el mole recalentado con unas tortillas calientes no hombre era el cielo y al siguiente día ¿qué hacían? esas tortillas calientes las ponían en qué? las metían en el mole y no las devolvían y les ponían queso que era y luego ese mismo mole le sobraba y el siguiente día lo podían usar y lo ponían en chilaquiles ¿cómo se llaman chilaquiles? el cielo el mole entre más y más lo cocinaba ¿qué pasaba? era más sabroso ¿por qué? porque todo se cocinaba y la madre se pasaba pensando en el amor de sus hijos y le preguntaba a su hijo ¿qué se te antoja? lo que tú quieras decía yes y se empezaba la señora ¿qué se le antojara a mi viejo? ayer le hice chicharrones ahora le voy a hacer y le empezabas a pensar en tu señor estabas pensando en tu señor ya le estabas dando el amor por la vida interior intelectual y entonces tú le estabas comunicando a él la comida llegaba bien hambriado dice viejo te hice unos frijoles caldudos dice ah vieja te traje mira para completar te traje unas buenas cebollas un jitomate y unos chiles y dice ya no entonces déjate cocino y repongo a tortear los frijoles fritos para nosotros ser los banquetes grandiosos que tenemos ahorita nos pasa que me pasó la vida en el pueblo le invitaron a comer aquí y eran frijoles caldudos y él pensaba que yo era una carne llegó a la casa y le sirvieron de comer y dice ¿frijoles? ¿frijoles en el norte? ¿frijoles? ¿en mi pueblo? y dice para eso me invitaste ¿no? y de verdad sí, sí, es cierto los frijoles que comemos aquí los frijoles que comemos en el pueblo son distintos ¿saben por qué? porque ya los cocinábamos y crecían naturales y ahorita aquí no tiene sabor eso es lo que nos está faltando a Dios el sabor se nos está perdiendo hay algún compromiso que los voy a invitar de corazón a ustedes con los creces de perdida salúdense cuando se vayan dénse la bendición como segundo a todos digan simplemente cómo te puede de primero te va a decir una palabra mala también después que empieces a entender el sabor vas a entender lo que hace uno cuando empiezo a correr cuando yo llegué aquí me dijeron ¿sabes qué? aquí llueve mucho a mí me gusta mucho correr porque tengo que hacer ejercicio hace tres años me dijo el doctor mira padre si tú sigues como vas te va a pegar un diabete de qué tengo que hacer tienes que hacer ejercicio entonces yo venía de Roma y llegué aquí y todo lo se ha hecho mía y empecé a entender una cosa que aquí la lluvia es parte del proceso y ahorita me ven caminando corriendo y me dicen creo que estás loca dije para ti sí pero para mí no y sientes diferente las cosas no es lo mismo que te vayas a un gym a que disfrutes el agua que disfrutes el aire que disfrutes los caminos de la tierra es muy diferente es muy distinto el aire que está contaminado por el aire acondicionado al aire que recibes fuera eso es lo que pasa en nuestros pueblos cuando tú estás aquí todo es superficial en muchas cosas por eso nos encanta rezar nuestro pueblo y estamos desesperados pues nos dice nuestro señor mira si te regresas al cielo allá vas a entender lo que es la vida tú estás diseñada para eso depende de ti pero el cielo se inicia desde aquí habla y cuando vayas a hablar usa tu intervivencia no uses tu sentimiento de emoción y pasión porque vas a atender a los demás yo les diría que hagan un compromiso con sus hijos antes de hablar piensen lo que van a decir porque sus hijos están como esponjas están recibiendo de ustedes todo lo que les dicen no sirves para nada eres esto eres lo otro yo les diría al contrario hijo ¿sabes qué? estuve pensando en ti ¿por qué no me quitan los zapatos? ¿cómo? sí quítame los zapatos ¿para qué? para que huelan los olores tuyos como papá y después de que te los quite le digas hijo ¿a qué huelen? ¡ay pa! en especial cuando traigan los zapatos de bule de ver los zapatos todos quemados y decir mira hijo me estás pidiendo que te compre un ipod una televisión lo que tú quieras si tú me mandas a trabajar mis pies se van a poner todavía más que nada tú quieres eso si tú no le ayudas a tus hijos a tomar conciencia que hay cosas que no deben de tener no vas a entender una cosa que no te vas a ayudar a crecer ayúdales a ellos a que tomen la realidad por ti que te quite los zapatos y verás a la van a pensar yo quiero que mi mamá esté conmigo pero le estoy pidiendo esto que no necesito por nomás simplemente la moda ahorita los aparatos pueden durar 5 o 6 años si los cuidas los puedes actualizar igualmente cualquier cosa el amor está presente les voy a compartir esto y termino mi mamá quedaba de morir hace un año vivió 61 años casada con mi papá y ahorita mi papá un trabajo que él tiene es muy grande ahorita es bien difícil llenarle la expectativa a mi mamá ¿sabe por qué? porque a mi papá se le olvida hasta con él ¿cuál fue el detalle de mi mamá de que le daba todo? por favor ustedes como esposos no le den todo a su vida ustedes como esposos traten de hacer las cosas también porque si su esposa llega a pagar nadie va a hacer las cosas de su señor nadie y nosotros como hijos va a ser bien difícil llenarle esa expectativa nosotros hoy estamos diferentes hijos ayudando a mi papá y es bien difícil porque está siempre pensando en tu madre porque se quedó tan acostumbrado mi madre que hasta le decía viejo te faltan las medicinas aquí están son las horas de la medicina dejen que su esposo camine dejen que él haga las cosas no les va a quitar nada esto es para las viejas no eso es para ser humano como tú como ella tú trabajas y ella también los dos comunican vida no se acostumbren a la codependencia porque al final los que van a subir son más ustedes yo le decía ahorita a mi hermano cuida a tu señora y no te codependas tanto en este sentido de que ella gato haz tu parte como madre como esposa como mujer y haz que él haga su parte como esposo como padre como mujer porque para que no se enoje después te vas a enojar y quien lo va a aguantar es bien difícil acaba de salir dentro de los futales saben por qué hizo se quitaban las cosas y le decía papá si usted no se deja que nos traten los doctores nunca va a salir de otro es que yo no necesito esto usted no pero su cuerpo sí y aquí es donde está para claro tú necesitas que entender que tienes un espíritu y tienes un padre si tú no cuidas su cuerpo ahorita y cuidas su espíritu vas a vivir a tener en tu vida una misión que es lo que está pasando ahorita en nuestra juventud ellos quieren una cosa y su espíritu necesita otra y se están quedando solamente con las cosas corporales que Dios bendiga nuestro corazón y nuestra vida y nos enseñe a todos a entender una cosa que la vida la tenemos en nuestras manos que cada uno tiene la libertad la voluntad de la inteligencia para ser feliz que tipo de felicidad quieres que está en tus manos no son las cosas son las personas por eso dice Jesús el que camina conmigo nunca me empuñe más yo soy la vida que Dios bendiga que es Gracias por ver el video.